Ok, buenos días ingenieros, buenos días compañeros, nuestro grupo I4Ever tocó el tema de exposición control de semáforo, el cual le pondremos a continuación una breve introducción a lo que es nuestro proyecto. Nuestro proyecto en sí es centrarse en lo que es los semáforos, una nueva forma de realizar un sistema, lo cual nos permite una optimización y nos permite mayor forma de realizar este trabajo gracias a las nuevas tecnologías de ahora que utilizamos como arduino y nos basamos en diferentes ámbitos que existen hoy en día a la circulación de los automóviles como ser choques, accidentes, alto tráfico, falta de señalizaciones y diferentes ámbitos que corren hoy en día por no tener una educación de señalización. Vargas, ¿puedo activar su vídeo por favor? Los que están exponiendo, por lo menos el que esté exponiendo, actíbelo, me había olvidado de decirle anteriormente y obviamente me olvidé de la vuelta, así que activen y luego continúa. Ok, ¿se ve mi cámara de género? Perfecto. Ya, el cual quisimos implementar este sistema de semáforos. Siguiente diapositiva. Y hay muchos factores de los cuales identificamos, como puestos de alto tráfico con cruces peligrosos, ya sea de dos o cuatro vías y no tener una buena señalización, las cuales no dan ese problema en ámbito vehicular. Y esto es en casi toda la doble vía, la guardia, en el cual suelen ser en horas pico, horas de almuerzo, o ya sea en la mañana, tarde y noche. Hicimos una pregunta de investigación, las cuales, ¿por qué ocurren los accidentes? Normalmente, la mayoría de las personas que conducen no tienen esa vacación vehicular o ya sea no tener un buen pensamiento de por qué uno se cruza en rojo o por qué el amarillo, pero más que todo hay muchas personas que pasan eso y queríamos también implementar este sistema y ver a continuación lo que queremos hacer y volver a hacer en la siguiente diapositiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre los siguientes puntos Situación deseada, Manu Su video, por favor, su video y su nombre no lo sé porque dice Beicali, no sé quién es, Beicali Nada de con flujo vehicular normal y pues principalmente evitar accidentes, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor En objetivo general, nosotros, con nuestro proyecto, lo que buscamos es, principalmente, como el dije anteriormente, evitar el alto flujo de vehículos y camiones de alto tonelaje. ¿No? Otra diapositiva, por favor. Objetivo específico. Nuestra justificación social es, bueno, nuestra idea básicamente es realizar el trabajo para el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, para así optimizar el flujo de tráfico con la ayuda de nuestros nuevos controles de semáforo. Justificación personal, pues, como le comentaba anteriormente, nuestra idea es poder evitar el accidente de tráfico y controlar el flujo vehicular, ¿no? El siguiente diapositiva. Delimitación del proyecto. Delimitación geográfica. Bueno, nuestro proyecto, nosotros nos hemos basado en la doble vía de la guardia, séptimo anillo. Es la ubicación en la cual nos hemos dado nosotros para hacer este proyecto. La delimitación de contenidos, pues, bueno, básicamente usamos lo que es programación de Arduino, electrónica también, circuitos lógicos y lenguaje de programación C++, ¿no? Y también, por último, lo que es circuitos integrados. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Bueno, yo les voy a explicar sobre el análisis del problema. En un análisis general, identificamos que la zona tiene una falla que es la falta de señalización y falta de semáforo. Es una zona bastante concurrida. Llegamos a dar que la mayoría de los problemas causados en esta zona son por la falta de semáforos. Y, aparte, tiene una ruta que es de muy poco uso vehicular, que generalmente es de uso para vehículos de carga pesada. Y, para mejorar eso, hemos diseñado lo que vendría a ser el sistema de semáforo con un sensor que ayuda a no interferir con esa vía que es de poco tránsito. Aquí, como pueden ver en el diseño de Autodesk, tenemos el sensor en la vía que tendría que ser la de poco tráfico vehicular, siendo que el sensor se activa cuando capta el vehículo y así no entorpece el movimiento de los otros semáforos. Siguiente, por favor. Construcción del prototipo. Primero diseñamos en TinkerCAD el diseño del prototipo, pasando después con los materiales, que son las placas Arduino, el sensor, los LED y protoboard y eso, entre otros. Ahí también tenemos nuestro código con el cual lo diseñamos. Siguiente, por favor. En la prueba de prototipo, ya ese es el prototipo finalizado con los sensores. Principalmente tuvimos las pruebas del funcionamiento de los LEDs. Con las resistencias, la placa de Arduino con el protoboard y el pulsador y el sensor. Bueno, ahora sigue mi compañero. Muy bien, continuamos con lo que dijo mi compañero. Aquí podemos observar en la imagen que tuvimos 21 errores de programación, que los cuales ya pueden significar que nos faltara o nos hemos comido algún que otro, que otra palabra en el momento de programar. 25 errores de mala conexión DC y 15 errores de conexión AC, que eso prácticamente es como quien diría lo que más nos ha complicado, que o sea, no estaban bien conectados los cables o estaban los cables cruzados, más que todo. 10 de soldaduras, ya que las soldaduras a veces que hacíamos nosotros o estaban un poco, un poco, como quien diría, no estaban bien soldadas o estaban directamente mal. LEDs quemados, lo cual tuvimos cuatro, que al probar y al hacer primeramente el prototipo, pues se nos quemaron varios LEDs. Entonces, de ahí el pulsador no quería funcionar, que al igual tiene cuatro veces, era ya que al comienzo teníamos los cables cruzados y después se nos soldaba los cables del botón y para finalizar teníamos un par de fallas en la lectura del sensor infrarrojo, era que no lo detectaba directamente y había sido un problema con el código de programación y lo pudimos solucionar. Y como podemos ver más detalladamente, está ahí en el gráfico de barra prácticamente lo que nos ha, en los errores que hemos tenido durante el proyecto. En la discusión, después de tantas preguntas e investigaciones que nos hicimos, comenzamos lo que viene siendo la implementación de los semáforos. Viendo que uno de los carriles es de poco tráfico, logramos hacer que este carril no perjudique. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el auto esté, o sea, el carril esté vacío, directamente ese semáforo no se va a poner en rojo y los demás van a seguir funcionando de manera normal. Y cuando haya un auto en ese carril, como bien explicó mi compañero, se va a activar, los otros semáforos se van a poner en rojo y este se va a poner en verde. Con esto, hacemos que directamente el semáforo vaya y haya una optimización más exacta en el alto flujo de tráfico, como viene siendo en las horas pico. Queremos que sea de manera organizada. El proyecto, pues, tuvo su publicación en la app UTEPSA o en la plataforma virtual, como bien nos indicó el ingeniero. Y en conclusión, tenemos que la optimización presentada del sistema del semáforo en la zona, específicamente en la doble vía de la guardia y el séptimo anillo, mejora la calidad del tráfico, evita accidentes a futuro, que estamos ayudando a los vecinos y a los ciclistas que conducen por dicha zona, que innovando con un sensor infrarrojo en la vía de poco tráfico podemos evitar futuros embotellamientos, lo que llamamos los cuellos de botellas en general, así llevándolo a un poco, llevándolo a un mejor control de la zona. En las recomendaciones que damos principalmente es tener conocimiento en la programación, ya que con esto es la base fundamental de todo. Contar con materiales por demás, no contar con la cantidad exacta, ya que a nosotros nos pasó que teníamos la cantidad exacta y pues tuvimos que ir otra vez a comprar y para no estar en este trajín, es comprar materiales por demás. Hay que contar con un control de calidad de los materiales, ya que algunos LEDs que nos vendieron a nosotros estaban directamente quemados. Y aparte, siempre buscar las mejores ofertas o los precios más accesibles en el mercado para así no nos duela mucho en el bolsillo que digamos. Aquí está la bibliografía que prácticamente usamos los libros que nos ha dotado el ingeniero y las páginas web que hemos visitado para así ayudarnos con nuestro proyecto. Eso sería el ingeniero por nuestra parte en la presentación, así que no sé, comenzaríamos mostrándole el video, supongo, ¿no? Muestrenos ahora el prototipo, ¿cómo está? Por favor. Oscar, si lo puedes mostrar. Este sería el prototipo de ingeniero. Esto vendría a ser los semáforos que son habitualmente conocidos ya. No se ven, coloquen en modo foco su diseño, por favor, obsédate. Ok, pero, pero, pero. El diseño coloquen en modo foco. Este sería lo implementado. Tiene botones, botón y semáforo para el peatón. Y aquí contaría con el sensor. Son estos dos LEDs que una vez siente, digamos, un camión o un coche que está en esta biblia, que no es muy transitada, siente el sensor durante 5 segundos o máximo a 10 segundos y cambiaría el color verde y todo lo demás se pondrían rojos en sí. Y así podría continuar el camino. En sí tiene que acabar estos dos de aquí y comenzar este de acá. Un minuto. Ahí está. Cambia verde y esto se pone rojo, rojo y rojo. Y termina en funcionar este y prácticamente vuelve a decir con normal. Ya. Bien, ahora muéstrenos, por favor, su documento. Bien, el documento, seguimos la planilla que nos envió. Aquí están nuestros nombres, los correos. El breve resumen de nuestro semáforo, que es donde indicamos que implementamos el sensor, en qué ubicación estamos y qué es los problemas que va a solucionar. Así, en breves palabras, como decía, en menos de 150. Una breve introducción. Nuestro propósito de la investigación, o sea, por qué estamos proponiendo. Que viene siendo que, para optimizar lo que viene siendo el flujo. Como todos sabemos, la doble vía siempre es llena, sobre todo en horas pico. Aquí detallamos a qué empresa estamos trabajando, o sea, para qué empresa. Que viene siendo el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. El problema que identificamos es los objetivos, tanto el general como el específico. Que eso pueden ya mencionar por mis compañeros. El desarrollo de la investigación, nuestra observación. O sea, qué es lo que hemos visto para realizar nuestro proyecto. Que, como bien dijimos, había altos lujos de tráfico, tanto pesado como liviano. Y varios accidentes. También, la pregunta de investigación, que por qué ocurren los accidentes. Nuestra hipótesis. O sea, qué esperábamos nosotros. Nosotros esperábamos una optimización en el flujo del tráfico. Y evitar futuros accidentes automovilísticos. De ahí está nuestra propuesta de solución, que viene siendo nuestro semáforo. Aquí tenemos la experimentación. Que directamente le hemos hecho la prueba. Tecnología que hemos usado. Y bien, nosotros usamos una portátil. Podemos hacerlo en una computadora de mesa. Los componentes que hemos usado, como ser las placas de Arduino, los sensores, los LEDs y los cables. Qué tecnología hemos usado. Lo que viene siendo el software de Arduino. Y la programación, que es su lenguaje que viene siendo. Los servicios tecnológicos. Los contenidos temáticos, que ya fueron mencionados. Y las pruebas realizadas. Que fue lo que hicimos con... Las pruebas que hicimos eran los LEDs con las resistencias. Para ver si estaban, igual con la batería. Para ver si estaban quemados o no. Y ahí nos dimos cuenta cuáles estaban quemados y cuáles no. Los resultados obtenidos. Que igual fueron explicados en las diapositivas. El gráfico de la mes y de los resultados. La discusión, la publicación que es en la Apple Tepsa. Nuestra conclusión. Las recomendaciones. Qué libros hemos usado. Que fueron los que usted nos ha dotado. Y qué páginas hemos visitado. De ahí, como anexo. Ponemos directamente las imágenes de los prototipos que hemos usado. Que es Arduino Uno. El sensor infrarrojo. Los protoboard. El software Arduino, que es lo que hemos usado. Qué requerimiento. O sea, qué requerimientos tiene. Como bien explicamos. Semáforo normal. Con sensor y peatonal. Las tablas de verdad. El diseño. El desarrollo. Aquí tenemos... Tiene una base de 7 centímetros de altura. Para lo que viene siendo ocultar todos los cables. Así fue el proceso. Así hacíamos las pruebas. Y este era el modelo inicial. Y el modelo final fue el que vimos en el video. Y así eran nuestras pruebas que hacíamos. Eran la oscuridad. Porque algunos, como bien mencionamos. Algunos LEDs estaban un poco opacos o quemados. Y pues aquí se ven que están funcionando directamente los semáforos. Eso sería nuestro documento, ingeniero. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con las preguntas. ¿Sí?